Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi moreto, mi vaquita, mi güey Sojito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi moreto, mi vaquita, mi güey Sojito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otro planeta Tierra linda, sí, muy bella He tenido muy lindo placer Pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi moreto, mi vaquita, mi güey Sojito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi moreto, mi vaquita, mi güey Sojito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Y ahora, Nicaragua, Nicaragua El paso Ya pa' listo Sómale que sómale que sómale sabor Oyo, yo, yo, yo A bailar, a bailar Y supone que sabor Uy, uy, uy Y vas a ver 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 Y esto es Y vas a ver Y vas a ver Y vamos Y vas a ver 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 Y vas a ver